¡Suscríbete al canal! Claro, porque en el Congreso el Ministro Mario Marcel estuvo ayer en la Comisión de Hacienda entregando el detalle de las indicaciones, es decir, de los cambios que se harán al proyecto que está en curso en el Congreso. En total son 27 iniciativas que lo que buscan es profundizar algunos cambios, establecer mayor gradualidad en otros aspectos. Hay modificaciones respecto al DFL2, por ejemplo, respecto al impuesto al patrimonio, también cambios en el impuesto a la renta que en definitiva han sido consensuados y trabajados además con los representantes técnicos de los parlamentarios. Se va avanzando en ese sentido, aunque todavía hay algunos que consideran que son modificaciones insuficientes. Dicen desde la oposición en el oficialismo, por otra parte, ven con preocupación que estos cambios puedan impactar cuánto va a recaudar efectivamente esta reforma tributaria. En la entrevista del día de hoy vamos a estar conversando sobre este tema junto al diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum. Y también estaremos escuchando qué fue lo que dijo ayer el Ministro Mario Marcel tras esta instancia. Por otro lado, también vamos a estar hablando respecto al precio del dólar que ayer se disparó, subió más de 20 pesos, llegó a 919 en el cierre del mercado a nivel local, fundamentalmente por el dato de inflación en Estados Unidos. Fue un 0,1%, que parece una cifra baja, pero de todas maneras superior a lo que estaba esperando el mercado. Y en definitiva, al no cumplirse las proyecciones de inflación respecto a lo que está ocurriendo con el ciclo de altos precios en ese país, bueno, la confianza de los inversionistas se desplomó. Y de esa manera entonces el precio del dólar rebotó acá en nuestro país, llegando a este valor que no se veía en varias semanas en el mercado local. Ya estaremos escuchando parte del análisis también que hacen desde el mercado acá en Chile sobre la evolución en el tipo de cambio. Y también vamos a estar conversando sobre la reforma previsional que va entrando ya en tierra derecha a nivel legislativo. Ayer la Ministra del Trabajo, Janet Jara, confirmó dos cosas. Uno, que comienzan los trabajos y las reuniones entre la subsecretaría, por ejemplo, y los parlamentarios de oposición y del oficialismo para ir avanzando en este proyecto y darle forma a esa discusión a la que va a darse en el Congreso. Pero en paralelo, también la Ministra del Trabajo confirmaba que no hay fecha todavía para presentar este proyecto. Recordarán ustedes que se había adelantado que en agosto estarían listos los lineamientos, al menos, de esta reforma previsional, junto con la tributaria, las más importantes que está impulsando el gobierno. Bueno, pues bien, ahora no hay fecha. Y ha dicho la Ministra del Trabajo que todo depende del presidente Gabriel Boric. ¿Qué fue lo que dijo la secretaria de Estado? Lo que vamos a escuchar en unos instantes. Y por último, les contamos también respecto a las novedades que hay en el mercado del gas. Un tema bien relevante, muy sensible, sobre todo después del informe que emitió la Fiscalía Nacional Económica el año pasado y que revelaba falta de intensidad competitiva en este mercado. Pues bien, ayer el Fiscal Nacional estuvo presente en la Comisión Investigadora en el Congreso sobre esta materia y, entre otras cosas, respaldaba precisamente los cambios que se han propuesto para esta industria. Con una cifra, además, bien específica para uno de los mercados en particular, el mercado del gas natural. Un 20% podrían caer las cuentas si es que se impulsaran algunas de las modificaciones que están proponiéndose en el Congreso en esta línea. Fundamentalmente para generar mayor competencia y hacer algunos cambios normativos que permitan desarmar la estructura que ha permitido un sobreprecio en los últimos años. Eso es parte de lo que vamos a estar analizando también en esta edición de Agenda Económica. Cerramos con las noticias de los mercados. ¿Cómo reaccionaron hoy día las bolsas en Europa, en Asia? Ayer fue una jornada del terror para las bolsas, fundamentalmente en Wall Street, en Estados Unidos. Bueno, es lo que vamos a ver a continuación entonces. Los números para partir el día con caídas que se profundizan en Asia, superiores al 2%, 2,7% en el caso del Nikkei, 2,4% en el caso del Hang Seng de Hong Kong. Mientras que en Europa, donde las transacciones todavía están en curso, hay una caída de cerca de 0,14% para el Eurostox, indicador que reúne a varias bolsas europeas. Mientras que Londres está cayendo también, pero 0,8%, algo más profundo esa pérdida. Recordemos que ayer Wall Street tuvo un día bien negro, fundamentalmente asociado a lo que decíamos, el dato de inflación en los Estados Unidos, que va a ir determinando también el curso de acción de la Fed respecto a la tasa de interés en ese país. En el Nasdaq, por ejemplo, en el índice tecnológico, caída superior al 5%, para el Dow Jones, más de 3,9% de pérdida en el indicador bursátil industrial. Acá en Chile no hubo tanto impacto por ese lado, de hecho hubo una alza de 0,13% en la bolsa local, pero en el dólar, como decíamos, 919 pesos fue su cierre el día de allá. Bien, ya les contábamos entonces que la reforma tributaria ya está entrando en una fase siguiente. Después de largas semanas de audiencias, de trabajo legislativo, de reuniones entre los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda con los equipos técnicos de los parlamentarios, se dio forma finalmente a un primer paquete de indicaciones para esta reforma. Es decir, cambios que se van a introducir a este proyecto bien concretos. Fueron 27 indicaciones las que anticipó ayer el Ministro Mario Marcel, que estuvo presente en la Cámara, en la Comisión de Hacienda en particular, y donde entregó el detalle. Y fundamentalmente, estas indicaciones apuntan a cambios bien profundos respecto a la implementación o a las modificaciones tributarias en el DFL2, por ejemplo. Recordarán ustedes que habían cambios tributarios que obligarían a pagar impuestos asociados a este tipo de viviendas. Pues bien, relacionados a este tema hubo varias modificaciones, ya vamos a estar escuchando al Ministro especificarlas. Hay otros cambios también asociados al impuesto del patrimonio, por ejemplo, que ha sido una de las herramientas más controvertidas de este proyecto de ley, que lo que busca es generar un impuesto sobre el patrimonio de los grandes fortunas. Se ha eliminado, por ejemplo, en estas indicaciones presentadas, este impuesto que se pagaría en caso de trasladar el domicilio tributario a otro país. Hay modificaciones también, y se extiende la gradualidad en el término de ciertos beneficios para las pymes, cambios en el sistema de impuestos a la renta, entre otros aspectos que fueron detallados ayer. Como decíamos, es una larga lista, son 27, algunos aspectos bien técnicos, pero en definitiva son frutos, decía el Ministro Mario Marcel, del trabajo que se ha establecido con la oposición. Escuchemos qué fue lo que dijo el Secretario de Estado sobre estos cambios. De esas 27 indicaciones, hay cuatro de ellas que corresponden a las medidas pro inversión que se anunciaron ayer, incluyendo el fondo de 500 millones de dólares de créditos tributarios para inversiones con alto efecto multiplicador. También se incluye dentro de esto la depreciación semi-instantánea para inversiones en activos fijos. Y luego hay una serie de indicaciones relacionadas con el código tributario, con el nuevo sistema de impuestos a la renta, con el impuesto patrimonial, que me parece que tuvieron muy buena recepción por parte de los parlamentarios. Bueno, respecto a las modificaciones en torno al DFL-2, hay varios anuncios bien importantes. Este ha sido uno de los temas relevantes también. Y se acogieron varios de los puntos que habían planteado con preocupación algunos parlamentarios, sobre todo enfocados a aquellos que son pertenecientes al grupo de los adultos mayores. Entre las indicaciones, por ejemplo, se reduce o se aplican ciertas exenciones a los adultos mayores para que no tengan que pagar los impuestos que contempla esta propuesta. De esta forma, entonces, los adultos mayores con ingresos que estuvieran en los tramos exentos o en el segundo tramo de impuestos a personas, considerarían como un ingreso que no es renta los que provengan de un arriendo, por ejemplo. Para aquellas personas que han comprado un departamento para ponerlo en arriendo y generar un ingreso, no estarían sujetos a este impuesto. Esto fue lo que dijo el ministro Marcel, refiriéndose a este punto en particular. En el caso de los arriendos, se han introducido varias modificaciones, entre ellas reducir o aplicar exenciones a los adultos mayores. En segundo lugar, aplicar un crédito por gastos presuntos para quienes son arrendadores de viviendas y así otros ajustes de menor envergadura. Así que creo que, en buena medida, muchas de las discusiones que hubo en torno a las exenciones de FL2 van a quedar bien resueltas. Bien, y mientras avanza la reforma tributaria, en paralelo el gobierno está preparando el terreno para hacer el anuncio de la reforma de pensiones. Son dos de los proyectos, como decíamos, más importantes de los que está trabajando el Ejecutivo. Y si bien hay cierto retraso, porque se habían comprometido las líneas gruesas de este proyecto a hacer las públicas en agosto, pues bien, el avance en todo caso en las negociaciones en el Congreso continúan. De hecho, ayer el subsecretario, Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social, se reunió con parlamentarios de la oposición para ir adelantando algunos temas. Los parlamentarios se quejaban de que no está el detalle, que no están los números específicos respecto a las propuestas, ni cuáles son los ejes a trabajar. Sin embargo, el trabajo prelegislativo es bien importante para llegar con cierta percepción de la bienvenida que puede tener esta reforma en el Congreso. Hoy día, continuar las reuniones con el Partido de la Gente, con la ADC también, y se sigue avanzando entonces para generar ese piso. ¿Cuándo podría estar la reforma previsional tan esperada? Esto fue lo que dijo la ministra Janet Jara al respecto. El presidente anunciará la fecha de la presentación del proyecto Reforma a las Pensiones y en la etapa en la que hemos estado estos últimos meses construyendo una propuesta que es robusta técnicamente y que, como señalé anteriormente, lo que busca es acercar nuestro sistema a lo que son los sistemas previsionales de la OCDE, donde 32 de los 38 países tienen pilares contributivos, en los cuales existe un sistema mixto que conviene el ahorro individual y privado con sistemas públicos y solidarios. La hora es profundizar ese diálogo a fin de que la reforma previsional pueda sumar la mayor cantidad de voluntades. Sabemos que es una reforma muy importante, pero también sabemos y tenemos claridad que hay que desacoplarla de las contingencias. Bien, 8 con 13 minutos. Vamos a ir a otro tema. Ha habido harta preocupación por el precio de las bencinas durante este año. Ha subido de manera constante, pero la semana pasada se quebró esa tendencia con una caída que fue, si bien menor, de todas maneras marca un punto de inflexión en el precio de los combustibles. Y en la víspera de un fin de semana largo, donde muchos van a salir alrededor de nuestro país. Bueno, otra buena noticia también en la que trae esta semana la ENAP respecto a estos precios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo vamos a revisar en la siguiente. Sobre el precio de las bencinas, ¿cómo cree usted que está? Caro, pues. Muy caro. Para lo que gana la gente acá en Chile es demasiado. Demasiado cara, demasiado cara. Yo antes gastaba como 30 mil pesos mensuales. ¿Y ahora? Estoy en 150. Es un pensamiento común entre los automovilistas y es la realidad. El precio de los combustibles se mantuvo por 37 semanas al alza a nivel nacional. La semana pasada tuvo una leve baja que varió entre los 0,5 y 1,3 pesos por litro. Una tendencia que se acentuará esta semana, tal y como lo aseguró el ministro de Hacienda en entrevista con CNN Chile. Esta semana vamos a tener una baja en los precios de las bencinas, de las gasolinas en el mercado local. Después de 37 semanas de alza, la semana pasada ya se mantuvo más o menos estable, pero esta semana ya vamos a ver una reducción. ¿De cuánto va a ser esa baja? No lo tenemos todavía precisado, pero va a ser más notoria que la semana pasada. Una baja más notoria afirmó que se debería a diversos factores, principalmente relacionados a precios internacionales y el tipo de cambio que se ha movido favorablemente. Todo de la mano de lo que sería la desaceleración de la inflación que se vendrá durante los próximos meses. Hoy tenemos una mayor oferta internacional, eso ha hecho bajar los precios y también coincide que el tipo de cambio ha bajado. Estamos hoy día fluctuando la barrera de menos los 900 pesos. Por lo tanto, lo que se espera aquí para adelante entrando a fines de septiembre, una baja de precio, que puede ser sustantiva en la medida que este escenario que ha cambiado favorablemente se mantenga en el tiempo. Estos factores son, por ejemplo, la caída en los fletes que se ha visto internacionalmente, que de alguna manera se puede transmitir, digamos, en el transporte de la importación de estos productos hacia Chile. También hay el cambio de estacionalidad y el cambio de tipo que tienen las gasolinas. Buenas noticias para muchos, sobre todo tras darse a conocer cifras entregadas por el sitio Global Petrol Price, quienes señalan que Chile es el país con el precio de las benzinas más alto de toda América, con un promedio de 1,5 dólares por litro, seguido por Canadá, Perú y Paraguay. De todas formas, los distribuidores de combustibles aseguran que se deben realizar gestiones para que la estabilidad en los precios se mantenga. Todos tenemos un ítem de gasto para combustible. Por lo tanto, ese ítem, si el precio sube, estoy echando menos combustible. Por lo tanto, nosotros, nuestra industria, venden menos combustible. Yo creo que aquí tiene que haber una estrategia de parte de ENAP y del gobierno. Estamos dentro de un mercado que no tenemos una seguridad de que va a seguir bajando o que se va a estabilizar. Por ahora, será un descanso para el bolsillo de muchos chilenos y chilenas. Este miércoles, ENAP dará a conocer el monto que deberán bajar los combustibles y el jueves 16 de septiembre verse reflejado en las tarifas, esperando que esto también ocurra durante las próximas semanas. Bueno, y a propósito de esto, un estudio en nuestro país se muestra que las empresas también se están poniendo al día. Después de dos años en los que la pandemia cambió harto el panorama, se ponen 45 empresas encuestadas, mencionan que efectivamente van a entregar este aguinaldo. Lo que da muestra también de cómo se van recuperando ciertas costumbres, ciertos beneficios que han ganado los trabajadores en el tiempo, sobre todo considerando la pausa que suponía la crisis provocada por la pandemia en su momento. Escuchemos a Romina Aguilera, gerente de consultoría de personas, quien nos cuenta más sobre este estudio. Lo que vemos en este estudio es que el 93% de las empresas fieles a la tradición chilena van a entregar un aguinaldo a estas fiestas patrias. No todas en dinero efectivo, algunas en cajas de mercadería, otras con gift card, pero va a haber aguinaldo. También algunas van a tener celebraciones pequeñas, por supuesto, por temas de aforo todavía, pero probablemente el día de 15 en la tarde vaya a haber algo en la gran parte de las oficinas en Chile. Y también para celebrar este aguinaldo que este año estamos viendo en las empresas que encuestamos, está del orden de 130 mil pesos en promedio. Bien, con esta información nos vamos a ir a una pausa, 8 con 18, al regreso seguimos con más de Gema Económica. Estamos de vuelta, hacemos agenda económica a esta hora de la mañana, 8 con 21 minutos, y vamos a profundizar en lo que comentamos en el primer bloque, las indicaciones que ha presentado el gobierno, el ministro de Hacienda en particular, a la reforma tributaria. Son 27 cambios a este proyecto que se discute en el Congreso. Conversamos de este tema con uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda, el diputado de R.N. Frank Sauerbaum. Diputado, buenos días, gracias por el contacto. Hola, buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, diputado, en el primer bloque comentamos algunos rasgos generales, digamos, y sin entrar al detalle todavía, al menos, ¿qué le parece, en términos generales, la dirección en la que está apuntando el Ministerio de Hacienda con estas modificaciones a la reforma tributaria, diputado? Mire, francamente, nosotros tenemos una preocupación que se basa, cierto, en los hechos, en la situación económica en la que nos encontramos, en la recesión anunciada para el próximo año, y por eso hay mucha inquietud respecto de que esta reforma solamente es una reforma que es absolutamente recaudatoria y que tenía muy pocos elementos para poder aumentar el ahorro y la inversión. El ahorro está muy golpeado luego de los retiros del año pasado. El mercado de capital está tremendamente debilitado y hoy día el crédito a la pequeña empresa, el crédito a la persona natural, cierto, que quiere conseguir un recurso para poder hacer una inversión, un pequeño negocio, está muy escaso, aparte de las altas tasas que hoy día tenemos por el ajuste que ha hecho el Banco Central. Por lo tanto, la preocupación va básicamente ahí. Nosotros tenemos un preacuerdo con el gobierno y se lo hemos hecho saber, Sebastián, es que nosotros tenemos varios temas que son de relativo acuerdo que tiene que ver con evasión y ilusión tributaria, algunas exenciones también, y también en el royalty minero. Y le habíamos propuesto al gobierno inicialmente hacer una separación del proyecto para justamente que ellos aseguraran por lo menos tener la mitad de la recaudación de este 4,1% que se pretende para luego ir a la parte justamente que es la parte más complicada que tiene que ver con grabar las rentas de capital, con afectar la inversión y el ahorro. Y con esto el gobierno ha dado algunas luces de lo que se podía finalmente terminar votando. Yo no, de verdad, francamente, no me conforme con las medidas que se anuncian, pero creo que es un avance y un reconocimiento de que el proyecto tenía varias falencias en esa materia. De acuerdo, es un avance entonces, pero no cambia el sentido tampoco ni el corazón, digamos, de esta reforma. No, claro, esta es una reforma muy ambiciosa. Para que la gente se haga una idea, la presidenta Bachelet presentó una reforma que pretendía recaudar el 3%, recaudó el 1,4% y hoy día se quiere recaudar el 4,1% en una situación económica mucho más compleja. Básicamente, Sebastián, lo que ha pasado en los últimos 35 años hemos tenido 15 reformas tributarias y el error que hemos cometido justamente ha sido este, ha sido que no sean puestos junto con la reforma tributaria incentivos para aumentar la base tributaria. Hoy día, a medida que vamos presentando reformas tributarias, la base tributaria va disminuyendo, menos gente paga tributos. Hoy día, Chilo, tú sabes, uno de cada cuatro chilenos paga impuestos. Las grandes expresas hoy día están en el tope de la OCDE, ¿cierto? porque justamente tenemos ahí una situación tributaria que yo creo que hay que sincerar. Yo creo que también tenemos que conversar respecto de eso. Diputado, ahora, dentro de las propuestas que se han planteado, hay varias en específico, digamos, que son bien relevantes. Llama la atención lo que se está planteando sobre el DFL2 en particular. Hay modificaciones que benefician fundamentalmente a adultos mayores. ¿qué le parece a usted ese punto en específico? Bueno, ese punto en específico había sido bien controversial. Nosotros creemos que los adultos mayores hicieron un esfuerzo económico para poder tener una vivienda, poder vivir después del arriendo, luego de su pensión. Todos sabemos los problemas de pensión que tenemos. Se lo planteamos al ministro desde el inicio y afortunadamente esto queda bastante bien porque queda con un tope de un ingreso por arriendo de hasta un millón de pesos y básicamente se concentra en las personas que tienen más bajos ingresos porque solamente habla de las personas que tienen un ingreso menor en los dos primeros tramos del impuesto a la renta y por lo tanto va a considerar a la gran mayoría de los adultos mayores que tienen esta situación. Van a quedar algunos afuera sin duda, unos pocos, pero la gran mayoría va a estar considerado. Ahora, francamente a mí lo que me preocupa es que las medidas fueron todas medidas que fueron bastante diría yo parciales por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, nosotros le insistíamos al gobierno en que la ley 21.256 que hoy día tiene pagando a las pequeñas empresas un 10%, se mantuviera en el tiempo. El gobierno no quiso y va a subir los impuestos de las pequeñas empresas hasta el 25% de manera gradual. De manera gradual. Cosa que yo creo que había que dar un tiempo de respiro y mira, Sebastián, hoy día las pymes tienen que aguantar un aumento de salario mínimo impuesto por el gobierno que nosotros mismos aprobamos y estamos de acuerdo. El aumento de cotización del 6% que en los próximos días va a entrar la nueva reforma tributaria que también podemos hablar de eso si querés. Pero más encima de esta reforma tributaria entonces está en el peor de los mundos y yo creo que había que darle un poco más de respiro. Diputado, el lunes el gobierno presentó este proyecto pro-inversión precisamente para tratar de reactivar la inversión en nuestro país fundamentalmente en el 2023. ¿Cómo conversan estas dos agendas? La agenda pro-inversión donde hay incentivos que fueron valorados incluso por el sector empresarial también respecto a esta reforma en este sentido en lo que tiene que ver con la inversión en particular. Sí, por eso mismo las medidas del gobierno no pueden chocar. Por ejemplo, este mismo 6% de cotización previsional yo le planteaba al ministro insistentemente y no nos han dado respuesta si va a ir a un fondo común no puede ser considerado simplemente un pago de cotización previsional sino que más bien un impuesto al trabajo. Por lo tanto eso debiéramos haberlo tramitado en esta reforma tributaria para haberlo considerado porque al empresario lo que le interesa es cuánto impuesto global es lo que va a pagar. No le interesa que le den los impuestos parcializados. Nosotros valoramos obviamente el hecho de que por ejemplo el gobierno quiera restringir el diferimiento de los impuestos a la renta de las sociedades pasivas por ejemplo. Eso va a ayudar a mejorar la inversión. La creación del fondo de los 500 millones de dólares de crédito pero eso lo van a tomar las grandes empresas. La depreciación acelerada pero solamente la depreciación acelerada es por un año por el 2023. Entonces por eso te digo yo creo que el gobierno está bien inspirado Sebastián pero las medidas son parciales y de muy corto plazo. Yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta que tenemos una situación económica muy compleja en los próximos años. Diputado y hablando de la reforma previsional ayer hubo un primer encuentro también prelegislativo en el que usted pudo participar escuchando al subsecretario Cristian Larraín sobre este tema cuando todavía no se ha dado a conocer la reforma previsional. ¿Qué pudieron obtener ahí de información respecto a los lineamientos de la reforma que viene? A ver la reforma nosotros conocíamos por la prensa básicamente esta intención de aumentar el 6% de cotización previsional y eso era todo pero la reforma se plantea mucho más profunda como una real modificación al sistema previsional chileno un sistema de seguridad social como lo han llamado ellos y yo creo que abarca algunas consideraciones que son importantes en Chile tenemos tres grandes problemas primero que la cotización previsional es muy baja el 10% tenemos que comentarla sin duda el segundo que los salarios son muy bajos en Chile por lo tanto la pensión va a terminar siendo baja las lagunas previsionales hay que hacerse cargo porque hoy día el 25% de los hombres presenta una cotización previsional permanente y el otro el otro 75% no las mujeres más dramático todavía y el cuarto elemento es que la longevidad de las personas hoy día es mucho mayor que hace 20 o 30 años atrás por lo tanto el gobierno se tiene que hacer cargo por lo menos esas cuatro cosas ahora a mí me quedó la sensación de que el gobierno va a hacer una reforma como te digo bien profunda que le hace modificaciones al actual sistema AFP y que instala también un sistema que va a ser desde el Estado entiendo yo con una AFP estatal por llamarlo de alguna manera con un ente administrador de fondos vamos a tener sin duda una diferencia con el gobierno ¿a dónde está esa diferencia fundamentalmente diputado? mire para serle bien franco vamos a tener una diferencia respecto de la propiedad de los fondos respecto de la erabilidad respecto de que él administra los fondos y la libertad para poder elegir porque si el sistema el sistema pretende tener un componente privado un componente solidario ¿cierto? que lo tenemos a través de la mención garantizada universal y un componente que sea un ente estatal que administre los fondos creo yo que por lo menos los chilenos debiéramos tener la libertad de poder elegir a qué fondo o a qué o qué tipo de sistema previsional queremos entonces si el gobierno quiere imponer este sistema estatal yo creo que vamos a tener una diferencia muy grande ¿por qué cree que se ha demorado el anuncio diputado? porque es muy compleja la reforma es muy compleja nosotros la vimos ayer como le digo mire nos juntamos apenas una hora porque teníamos yo tenía después comisión de hacienda no teníamos mucho tiempo pero es muy complejo y muy ambicioso el cambio que se quiere hacer ahora nosotros creemos que es absolutamente necesario hacerlo y vamos a estar disponible para esta discusión pero el gobierno como te digo va a hacer una reforma que es bastante profunda a mí hubieron cosas que me llamaron la atención muchísimo que hoy día salen en el diario por ejemplo que el gobierno comentara que va a terminar con el encaje cosa que a mí me parece o yo escuché mal o el subsecretario se equivocó pero cosas como esa nos parecen preocupantes porque si bien en el gobierno el presidente Piñera anterior Sebastián hicimos una reforma que aumentaba la competencia para que la FP disminuyera las comisiones y hubiera mayores rentabilidades y la gente tuviera más derecho a elegir aquí no podemos pasar para el otro lado entonces aquí aquí lo que tenemos que hacer cierto es fortalecer el pilar solidario desde mi punto de vista con impuestos generales a mí no me gusta la idea y lo digo francamente de que este 6% vaya a este fondo solidario porque y a la cotización de los trabajadores demasiado baja y se graba más encima el mercado del trabajo que hoy día está tremendamente debilitado diputado Sauerbaum muchas gracias por su tiempo esta mañana muy amable muchas gracias nos vemos hasta luego buen día 8 con 32 cerramos agenda económica comenzamos noticias express en unos minutos ya estamos juntos gracias al toro gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!